El origen del crimen de Javier Valdés está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, si lo dijimos, de qué organización provino la orden, pero fueron ellos. Y ahora le preguntamos al fiscal de Sinaloa y al gobernador Quirín Ordaz Coppel y al fiscal federal Ricardo Sánchez ¿Qué les falta para dar con los asesinos? ¿Dónde se estancaron las investigaciones? ¿Por qué ese silencio cómplice y criminal? ¿Cuánto tiempo más?